y tiempos y medio tiempo ahora tiempo tiempos y medio tiempo son tres años y medio no hay erudito bíblico que discrepe con esta interpretación todos están de acuerdo de que tiempo es un año tiempos son dos años y medio tiempo medio año pero este es un pasaje profético así que hay que convertir a estos años literales en años proféticos ahora en la biblia un año tiene 360 días así que lo que tenemos que hacer es multiplicar 360 por 3,5 y si ustedes hacen esa operación 3,5 por 360 días que tiene cada uno de esos años el total son 1260 días pero en las profecías días equivalen a años es decir que son 1260 años que iba a gobernar este cuerno pequeño y quiero que recuerden esta expresión tiempo tiempos y la mitad de un tiempo porque vamos a volver después a esa expresión ahora yo mencioné que esta cuarta bestia tiene cuatro etapas de dominio la cuarta etapa está sobreentendida es decir no está explícita aquí en daniel el capítulo 7 pero se sobreentiende que si el cuerno pequeño va a gobernar 1260 años o tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y este cuerno pequeño va a ser destruido según daniel 7 cuando jesús venga entonces tiene que estar que estar en existencia cuando jesús venga su dominio no terminó cuando concluyeron los 1260 años porque si va a estar existe existencia cuando jesús venga y va a ser destruido cuando jesús venga necesita levantarse al poderío otra vez después del periodo de los 1260 años eso está implícito en daniel 7 porque dice que será destruido con la venida del señor jesús quiere decir que tiene que estar dominando y existiendo cuando jesús venga los 1260 años no fueron su último periodo de dominio así que repasando daniel 7 muy importante la secuencia tenemos a un león babilonia tenemos un oso medopersia tenemos un leopardo grecia tenemos un dragón que representa el imperio romano luego el dragón con los 10 cuernos fueron las divisiones en que se dividió el imperio romano luego tenemos el cuerno pequeño durante 1260 años que se levanta ese es el periodo de roma papal vamos a encontrar que termina en el año 1798 del 538 a 1798 y luego nos dice que en algún momento después de este periodo este cuerno se iba a levantar otra vez a su poderío antes de que jesús viniera y jesús lo va a destruir cuando él venga en poder y gloria ahora tenemos el marco necesario para comprender apocalipsis 12 así que vayan conmigo apocalipsis el capítulo 12 y vamos a analizar cuidadosamente este capítulo y el propósito de nuestro estudio es ubicar el momento histórico de apocalipsis 12 17 con que comenzamos nuestro estudio de hoy apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 1 ahora quiero decirles que apocalipsis 12 sigue la misma secuencia de daniel 7 el mismo orden de reinos de daniel el capítulo 7 sin embargo los primeros tres reinos en apocalipsis 12 no están explícitos sino que están implícitos no se mencionan directamente les voy a demostrar eso bíblicamente vamos a apocalipsis 12 y el versículo 1 dice apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas ahora que representa esta mujer en la biblia una mujer representa la iglesia y como está vestida del sol significa que esta es la iglesia pura de jesucristo noten que tiene 12 estrellas una corona con 12 estrellas el número 12 es el número de las tribus de israel es decir esta mujer representa al israel de dios del antiguo testamento y alguno podrá decir pero pastor bor como sabe usted que no es el israel del nuevo testamento la iglesia porque también hubo 12 apóstoles la razón es muy sencilla sabemos que el número 12 aquí en apocalipsis 12 1 específicamente se aplica al israel del antiguo testamento porque cuando juan vea esta mujer el bebé todavía no ha nacido y vamos a encontrar que el bebé es jesús el nuevo testamento no comienza la iglesia no comienza antes del nacimiento de jesús es decir que claramente apocalipsis 12 nos indica que cuando esta mujer está embarazada está a punto de dar a luz a este niño que es jesús esa es la iglesia del antiguo testamento que va a traer al mesías al mundo porque jesús era de la simiente de david y era la simiente de abraham es decir nació del pueblo de israel del antiguo testamento ahora noten el versículo 2 y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento fíjense que el bebé todavía no ha nacido en este momento y ahora noten el versículo 3 también apareció otra señal en el cielo aquí un que un gran gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y cuántos cuernos y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas tenemos un dragón en apocalipsis 12 como no cuántos cuernos tiene el dragón el dragón tiene diez cuernos pregunta en daniel siete teníamos también un dragón como no cuántos cuernos tenía el dragón tenía 10 ahora escuchen bien en daniel siete teníamos un león oso leopardo dragón aquí apocalipsis 12 comienza con el dragón aunque se sobreentiende que los tres otros reinos precedieron al dragón porque la mujer se presenta antes de que el bebé nazca es decir el antiguo testamento es el periodo de babilonia medopersia y grecia el cuarto reino roma es el reino cuando nace jesús es decir que daniel siete comienza con babilonia medopersia grecia y roma apocalipsis 12 empieza con el cuarto reino empieza con el dragón explícitamente pero se sobreentiende que los otros reinos existieron antes porque la mujer es la iglesia del antiguo testamento cuando gobernaron esos reinos pero explícitamente apocalipsis 12 comienza con el cuarto reino que se menciona en daniel el capítulo 7 ahora yo pregunto en daniel 7 que representaba la cuarta bestia el dragón ya lo vimos representaba el imperio que el imperio romano aquí que representa el dragón el dragón también representa qué cosa al imperio romano y cómo sabemos eso note lo que dice el versículo 3 dice también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y luego vamos al versículo 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó sobre la tierra y ahora viene la parte clave y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese yo pregunto qué imperio fue el que usó satanás para procurar matar a jesús fue roma herodes era un gobernante romano pilato era un gobernante romano es decir que este dragón que se para delante de la mujer para devorar al niño cuando el niño nazca es satanás quien está obrando a través de la cuarta bestia a través del imperio romano es decir apocalipsis 12 comienza explícitamente con el cuarto reino que se menciona en daniel capítulo 7 y quiero que noten también que este dragón según leímos tiene cuántos cuernos tiene 10 cuernos igual que lo que encontramos en daniel capítulo 7 ahora noten lo que dice el versículo 5 y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono eso está hablando de la ascensión de jesús al cielo cuando el señor